Una reunión con dirigentes de distintas organizaciones de pescadores artesanales de la región sostuvo la tarde del jueves la intendenta Pilar Cuevas para analizar la medida adoptada el martes que amplía hasta el mes de octubre el plazo para dotar con sistemas de posicionamiento satelital las embarcaciones de la región de los lagos que cuentan con autorización para efectuar faenas extractivas en el territorio marítimo de Aysén. Aunque por momentos la tensión fue evidente y el descontento de los trabajadores del mar bastante elocuente, la primera autoridad regional se mostró satisfecha con los resultados de la reunión y aclaró que el cambio de plazo no significa desconocer los compromisos del acuerdo de zonas contiguas. Lo que hemos tratado hoy día con los dirigentes de la pesca artesanal, ustedes han venido a Avenido Corfapa con todos sus dirigentes, alrededor de 15 presidentes de sindicatos. Es muy importante destacar que todas estas personas que están aquí son quienes apoyaron y firmaron el acuerdo de zonas contiguas. Por lo tanto, ellos saben de lo que estamos hablando, ellos saben cómo lo redactamos, cómo lo sociabilizamos y cómo trabajamos con cada una de las caletas para lograr que este acuerdo fuera para todos los pescadores o por lo menos para más del 60% de la región. Y tal como se ha informado que a raíz de los movimientos de Quellón, la región de Aysén ha flexibilizado algunos temas. Yo lo que les quiero decir es un llamado a la calma y lo que hemos hablado con ellos. En primer lugar, el acuerdo de zonas contiguas se encuentra firmado y se encuentra plenamente vigente en todos sus puntos. Solamente se ha postergado uno de los puntos que es la instalación del posicionador satelital a las lanchas, tanto carreadoras como embarcaciones menores, que de acuerdo a lo que nosotros firmamos, esto debía estar desde el inicio de la temporada en adelante. Pero a contar de esta última reunión, y ya que no llegamos a acuerdo en la COMPEP y en distintas instancias, se ha postergado hasta el 30 de octubre la instalación del posicionador satelital. ¿Eso no es incumplir el acuerdo? No es incumplir el acuerdo, eso es postergar una de las partes del acuerdo, que es muy distinto a incumplirlo. Por su parte, el dirigente de la pesca artesanal señaló que no están del todo conformes con lo ocurrido en la reciente reunión efectuada en Puerto Montt y que el día martes esperan reunirse con el subsecretario de pesca para tratar este tema y exigir el pleno cumplimiento de los acuerdos suscritos entre los intendentes de las regiones de Aysén y Los Lagos en el mes de enero recién pasado. La inquietud que teníamos nosotros realmente era en el tema del asunto del posicionador satelital, en la cual nosotros, como bien ustedes escucharon, estuvieron acá presentes, estábamos de acuerdo en el tema del asunto de los proyectos, de la firma de la intendente de hoy día con los proyectos que se hará presentar el día de mañana en el CORE. Nosotros lo veníamos diciendo de mucho rato, pero nosotros aquí, yo quiero dejarlo súper claro, nosotros nos salemos contentos con el asunto del posicionador satelital. Nosotros era un acuerdo fundamental que teníamos nosotros con el subsecretario de pesca y con nuestras autoridades cuando nosotros firmamos el tema de zonas contiguas era que aquí tenía que cumplirse con el punto de posicionador satelital. Porque nosotros, nadie nos asegura que una lancha realmente que se coloque en Melinca va a ser una vega realmente las 24 horas de fiscalización. Eso no va a ocurrir y nosotros sabemos que es así. Pero este tema nosotros lo vamos a solucionar el día martes con el subsecretario pesca. Nosotros sí que tenemos que decir aquí con la intendenta, que nosotros siempre lo hemos dicho por los medios de comunicaciones, ella ha sido realmente, se ha tomado el toro por la asta, se ha puesto en la camiseta de la región y eso nosotros lo tenemos súper claro. Pero como te digo, nosotros aquí el que está fallando en este minuto es el subsecretario pesca, en la cual él realmente no puede ser que cada vez que la décima región haga un berrinche se vayan con bombos y platillos realmente a solucionarle los problemas a la décima región. Cuando aquí nuestra región tiene muchos más problemas que la décima región. Entonces en ese sentido nosotros, como te digo, nos salemos contentos todavía hasta que el día martes nosotros no tengamos una región. De hecho nosotros vamos a seguir en conversación con nuestras bases hasta el día cuando llegue el subsecretario y cuando llegue el subsecretario el día martes va a tener que, si él es capaz de dar cosas y manifestarse para la décima región, también tiene que hacerlo con nuestra región. Cabe señalar que la exigencia de contar con un sistema de posicionamiento satelital para poder monitorear el lugar donde se encuentra la nave, rige solamente para las embarcaciones de más de 25 toneladas de registro grueso. Mientras se implementa esa exigencia tecnológica, la labor de control seguirá en manos de la Armada a través de sus patrulleras, pero además se solicitó al Servicio Nacional de Pesca una embarcación que realice fiscalizaciones permanentes en la zona limítrofe entre ambas regiones y que tenga como base la localidad de Melinca.